¡Ey! ¡Braster! ¡Fargancito! Bueno, Brastercito, segundo parkour del año para Fargancito y Brastercito Exactamente Décimo parkour, espero que os guste Andreita, comete el pollo Andreita, Andreita Bueno, y el parkour que hicimos ayer fue de Andreita también, eh Que empezamos un poquito tarde, pero... Pero fue de Andreita Exacto Creo que lo decimos, eh, de todas formas Delicioso Delicioso, Andreita ¿Cómo está Andreita? ¿Braster? ¿Cómo está Andreita? Mira, mira, ahí está El dedo, el dedo Me he rascado el culo ahí ¿Y lo hueles? ¿Y huele? ¡Ay, cómo huele! ¡Madre mía! Huele riquísimo, la verdad ¡Es buenísimo! Braster, a ver qué nos ha preparado Andreita En este parkour, de momento tenemos aquí la iglesia al lado, por si quieres ir a echarte unos rezos Sí, sí ¿Quieres ir tú, Vargas? Tú te lleves el agua bendita, Braster Seguro que sí Me la llevo como si fuese un botijo, tú Aquí se va a liar Hasta luego He muerto Si te llevo a matar con un misil Con un 360 para atrás, ¿verdad, Ester? Vamos Se cae el estadio Sí Se cae la radio ¡Oh, Dios! Hay que ir despacio, eh Hay que ir despacio para luego Te macheteo, te macheteo No sé si ni me has dado Braster, de verdad ¡Ja! Mi moto me cubre, Braster ¡Ja! ¡Ja! Me he envallado tú Me he macheteo A trocitos Rata ¿Qué hace mi pe... ¿Por qué ha desaparecido? ¿Qué ha desaparecido? Braster ¡Qué asco, qué asco! ¿Pero no te he dado? ¿No te he tirado de la moto? Está yendo raro esto hoy No sé qué pasa O sea... ¡Oh, mira, tío! Mira, voy a pasar los... Voy a pasar los misiles entre medias Cúbrete Cúbrete Ponte justo detrás de la bombona Justo detrás de la bombona A ver Yo creo que así pasa entre medias, eh A ver Espera, si me pego más ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Así no te da, ¿no? ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡12, 8! Pero escucha Que es que ha dado a la bombona Ha dado a la bombona Mientras caía La bombona La bombona, tío ¡12, 8! La bombonada Encima de esto Tienes mi moto ¡Eh! Pero bueno ¿Cómo me matas así? Al maravilloso Tiene una hostia en la cabeza ¿Cómo me pueden matar así? ¡Oh! ¡Sí! Y me da la rata, tú ¡Sí! ¡Rata! ¡No, tío! ¿Qué te crees que me vas a matar? ¡No! ¡No te he matado! ¡No! ¡No te he matado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Es una simple pregunta ¿Cómo se puede ser tan ratón? Ratolín 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 Ratotín Ratontín Se ve que te ha muerto, ¿no? Gracias, gracias Cálmate porque luego las armas las carga el día Es verdad Eso es verdad Las armas las carga el día ¡Oh! Se ha tirado y todo Se ha tirado Me he tirado, me he tirado para darte Me he tirado para darte Por supuesto Se ha tirado la rata y todo, tío ¿Cómo se puede ser tan rata? ¡Oh! Piso el cuello Voy a morir, ¿verdad? No, no, para nada Por favor, tienes unas cosas Pero me ha matado con un misil Con un misil guiado Con la moto guiada Toma, patada en el pecho Y muerto Se ha matado con la moto guiada ¡Uh! Ha salto Que no, Fargan ¡Salta, salta, Braster! Que no, que no Que no me vas a matar ¡Bruida rata eres! Eres un ratolín ¡Braster! ¡No! ¡Oh! ¡Piñalita! He matado Y no me ha roto la moto Bueno Porque soy así Aquí podemos estar 80 minutos Más tarde No, venga, vamos, Braster Vamos a pasarnos ¡Oh! Voy a tirarlo en misiles ¡Oh! ¡Míralo! Está muertísimo Es que está muertísimo Vamos 16-13 En dos pasos ¡Pero, Braster! ¡Que te quiero, tío! ¡Te quiero! Estás poniendo de felicidad Porque esto es año nuevo, tío Porque han venido los reyes Y mira, me han traído un misil En el culo, tú En la boca, tú Vale, voy a avanzar ya, ¿eh? Y yo Tengo misiles Pero voy a avanzar Sin matar Yo también tengo misiles, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Eres Braster? Si te has gastado Si me has matado No, lo acabo de coger Lo acabas tanto, ¿verdad? Mira, ¿eh? Ya lo acabo de coger Vale, yo tenía misiles Braster y no te he matado, ¿eh? Porque no he podido No, no, no No, te podía haber matado perfectamente ¿Y si hago así? Braster, me han pasado Te han pasado peinándote Me han pasado esos misiles Braster No me lo puedo creer ¿En serio? No me lo puedo creer 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 Me acaba de castigar No entiendo por qué el karma Me ha castigado La verdad Dios Que hostia Te acaba de dar el karma, chaval Te acaba de levantar En pesito Me ha levantado En pesito Me ha levantado De vamos Me ha cogido De los testiculacos Y te lo ha metido Hasta el sofá, foto Y me ha castigado Me ha castigado Braster, estate quieto ¿Qué haces ahí? Que no hago nada Fargan ¿Qué haces ahí? Nada Braster, te estoy viendo Que no Quieto Mierda 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 Lo he cogido en el aire Braster Ha sido súper épico Tío Sí, vamos Súper épico Tío Como lo que estoy acostumbrado a hacer Cosas épicas Claro, tío Epiquísimo eso, eh También ¿Te ha gustado? Sí, sí Respond file No, no, no Respond file Braster Poco a poco aquí, eh No, no, no Que tengo respon file Tienes que venir Donde estoy yo ¿Dónde lo tienes? Bueno, estoy intentando sobrevivir Al respon file No puedo sobrevivir Braster Es un respon file, tío ¿Qué puedo hacer? Espera Voy a pasarme el punto Vale, vale Estoy aquí Estoy aquí He conseguido quedarme aquí Pero la moto la pierdo siempre Eh Pero tienes que tener motos por huevos, tío Que no, no No tengo moto Que no puedo reaparecer aquí ¿Cómo que no? A ver, espera No, le digo que me tengas una moto Si reaparejo estoy muerto Espera, voy He conseguido quedarme porque me he tirado Déjame la moto Ahí hay Aléjate Aléjate de la moto Aléjate de la moto Que moto más chula Tiene brillo y todo 18-14 Están muertas rotas de cloaca Luego me matas, luego me matas Luego me matas Cojo el punto y me matas No No ¡Laster! Que no No escucho tu moto Ja Porque es la moto de Satanás Bueno, es mi moto de Satanás ¿Te ha dado? ¿Te ha dado eso? ¿O te he roto la moto o algo de eso? Nada ¿Nada? No Que buena esa, eh ¡Ah! ¡Para allá! ¡Me cago en la madre que te parió! Escucha, estos andando, eh Son misiles Pero es electricidad Sí, corre, corre Me he caído Te ha caído por mala gente Venga, vamos ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos aquí! ¡Ven a este! ¡Sube! ¡Farkan! ¡Buenísimo! Sí, pero te has llevado dos puños tú Y no te lo espero Venga, sube conmigo Pues claro que voy a subir Sube aquí ¡Ven a subir de aquí! Que me gusta más este ¡Lo tengo! ¡Yo también! ¡El de la paloma! ¿Qué pasa por aquí por la gente? Yo estoy, estoy, eh Estoy por aquí, Fargan Vamos Bueno, voy para allá Poco a poco, eh Vente, vente por aquí Vente, vente aquí conmigo Venga, avanza ¡Uy! Fargan ¿Estás bien, Mester? No, yo creo que estamos embarazados ahora Es el poder del Fargan El poder del Fargan Que yo voy por el medio, tío Que voy por el medio O no A ver No A ver, no Irías por el medio, Brastel Irías Ahí lo tienes Ves por el medio, Brastel Mira, voy por el medio, tío Eres un pariente Por ahí Por ahí Perfecto ¡No! Pero como me ha dado, tío Si me abre el talón Allá, rata Casi he venido dentro del contenedor ¿Vargan no? ¿Vargan no? Así no Vale, 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 vale Quieto, quieto, quieto De abajo, eh Tranquilízate Tranquilo, tranquilo, Brastel Brastel, Brastel, Brastel Me ha pasado por medio Me ha pasado por el medio Me ha pasado por el medio Me han pasado los dos ¡Eh! Con el salto, Brastel Ha ido con el pechito Con la electricidad ¡Ah! El pechito Vamos, Brastel, lo tienes Uy, me suena el voy a ver si me ha enfoxto Para la alarme Venga, vamos Quítate del medio Que tengo la cercadilla, rata Vale, lo tengo, eh, Brastel He conseguido llegar Te muerdo el tuyo Esperamos, es que llegar por ese lado Es muy fácil, Fargan A ver, pues llega tú Si eres tan valiente Mira Llegar por este lado es muy fácil Es así, 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 así Y así Brastel, creo que la hago moto Porque mira lo que Uy Este baile me lo enseñaron en clase ¿Vale? Vamos, niño Voy para allá, Brastel Vente, vente andando Voy, voy, voy Lo hacemos andando Se puede hacer andando Venga, huele a leche, tío Venga, huele a leche Perfectamente Es que se me ha colado un cordón, tío Que no estemos metálicos Confía de mí Dios, pero bueno Estos bailes que estoy haciendo Cuando me bajo de las motos Eh, Brastel Eh, lo he unido la pólvora Mira, mira este Brastel No Vale, vale Estoy aquí Estoy aquí, eh Creo que puedo recuperarlo ¿Dónde? ¿Te has colado dentro? Sí, sí, pero Puedo recuperarlo Si salto aquí, creo Espera, espera que Si puedo recuperarlo Me puedo colar, eh ¿Qué haces? Lo tienes, lo tienes, lo tienes Ah, no Lo tienes muerto Eh, ¿por qué me has matado así? Porque quería ayudarte Pero no ¿Y por qué querías ayudarme, Brastel? 20 y 16 Bueno Brastel, pero déjame pasarme esto Tú Y no tienes No tienes esto Vargan Madre mía, qué malo Pero, coño Que me da la detinidad en todos lados Ya que no No hay manera No puedo vivir sin ti No vale pasar No sé, Brastel Te lo has pasado esto sin mí todo, eh Sí, tío Como una buena rata que soy ¡Brastel! ¿Qué ha pasado? Pues quemado la electricidad ¿Te quieres estar quieto? Que me pone nervioso Si, si nada más que he explotado las motos, tío Allí Que tengo aquí 200 motos Si nada más que he explotado las motos, tío Dios Dios Le he chupado el... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le he chupado la resistencia La resistencia La resistencia Y me ha dado, me ha dado La resistencia ¡Joder! Parate aquí, por favor Parate aquí Parate aquí Me está costando, eh Me está dando un asco Esta electricidad En cuanto te vea caerte Te he hincho el tiro En cuanto te vea caerte Te he hincho el tiro ¿Qué vas a hacer, tío? No No He dado una patada Y no te ha dado Me voy, rata Adiós, Braster ¿Qué vas a hacer? un muro o que señor doble 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 pargan estoy dando este señor tío que necesita un agente de tráfico he cogido el bus el expreso de las dos a ver señor a ver señor me voy a poner delante pero fargan si la meta está aquí tío señor señor este tío este tío no para adelante otra vez no se da cuenta de que hay un muro pero braster tío braster quieres relajarte con la gente relajate con la gente por favor quieto si quieres estar quieto rata tú eres más rata tú una rata tuy pero estate quieta que asco das braster hijo das entre asco y ganas de cagar eso por la cara de cagar no sé no sé que hay de mí que te venga a no te cagar pargan no es tu cara hijo me recuerda a un llordo ya está con el cabello de los reyes tú ya has sacado el cabello tú del baño tú lo tienes que cerrar falta sal jadete esto parece el este que atrae a los patos tú el reclamo el reclamo para patos tú es ¡Gracias!